Hola, yo soy Alberto Vázquez. Les voy a contar un poco por qué la idea de participar en un programa que apoye a las personas que están involucradas en el marketing digital. Desde 1996 he pasado por usuario hasta llegar a ser un superusuario. Y después me involucré en diferentes certificaciones. Previo, pasar por diplomado de comercio electrónico, negocios electrónicos, negocios por internet, prácticos, presenciales y en línea. Entonces después ya formalizé el conocimiento con certificaciones Instituto de Michigan, certificaciones por el Digital Marketing Institute de Irlanda, certificaciones diferentes y varias. ¿Y de qué me di cuenta? Me he dado cuenta que lo que realmente hace la diferencia no es lo que sabes, es lo que hace diferente con lo que sabes. Entonces, bienvenidos a una nueva manera de hacer las cosas. Mi experiencia es llevar el marketing digital a la planeación estratégica de las empresas para que realmente sea un objetivo de negocio y no lo vean como una moda y lo vean como una herramienta que realmente puede darle una revolución en tu negocio. He colaborado con empresas a descubrir cómo puede beneficiarse la estrategia digital en la estrategia del negocio. Eso es donde yo puedo colaborar. Les hago una atenta invitación para que nos acompañen los viernes de 5 a 6 de la tarde en Café Digital por astl.tv